Salpicón de res Les quiero presentar los ingredientes, primeramente con lo que se hace el salpicón, que también puede ser de pollo. Tradicionalmente se prepara con carne de res de falda, previamente cocida y deshebrada. Tenemos una olla con agua hirviendo, que pusimos ahí, un trozo de falda de res y vamos a agregar unos dientes de ajo, vamos a agregar un trozo de cebolla, vamos a agregar un poco de laurel y obviamente sal y pimienta. Entonces aquí vamos a cocer durante un periodo de tiempo hasta que la carne esté completamente suave y que se pueda deshebrar nuestra falda de res. Parte de los ingredientes del salpicón son cebolla, puede ser en cuadritos o puede ser en medias lunas muy delgadas, tomate, aguacate también firme en dados, tenemos papa en dados, tenemos queso fresco o queso panela, tenemos chile serrano y un poco de chipotle. Obviamente sal, pimienta y vamos a marinar o a sazonar nuestro salpicón con aceite de oliva, vinagre de vino tinto y el maravilloso toque mexicano que le da el cilantro. Vamos a mezclar carne de res, nuestra falda de res que ya está cocida y deshebrada, nuestras manos limpias, vamos a poner un poco de lechuga, vamos a poner o agregar cebolla, tomate, tenemos el chile serrano que ya agregamos, la papa previamente cocida en dados, agua con sal, el aguacate al final porque tiende a suavizarse y mezclarse y no quiero que se me haga como un puré, queso panela y vamos a mezclar primero antes de sazonar con aceite de oliva y vinagre. Bien, ya está muy mezclado y ahora va a ser el momento de agregar unos cubos de aguacate, aceite de oliva, vinagre, sal, vamos a poner un toque de orégano y un poco de pimiento. Vamos a mezclar un poco de cilantro al final de la preparación y es momento de empezar a presentar nuestras tostadas. Vamos a preparar una charola con tostadas y las vamos a coronar o a decorar con crema y unas hojas de cilantro. Les recuerdo que soy Edna Lanís y estamos grabando desde el Centro Estudios Culinarios Rocati esta mañana y ofreciéndoles unas deliciosas tostadas de salpicón de res que hemos preparado para todos ustedes. Esperamos lo disfruten.